Que rollo I was already Que rollo pues Bienvenidos pa atrás a mi canal de youtube Porque Karina se rajó Que rollo pues Bienvenidos pa atrás a mi canal Ay iba a decir nuestro Que rollo pues Bienvenidos pa atrás a mi canal de youtube Porque desafortunadamente Mi prima Karina Ella decidió retirarse del canal Las Vox no tenemos muchísimo tiempo Para andar subiendo videos cada semana O cada otro día Como muchos youtubers Porque nosotros Cuántos subscribers tenemos como 89 Así que no tenemos un público muy grande Para producir videos todo el tiempo Pero Karina decidió que era mejor Retirarse Más que el canal fuera mío Y bueno yo voy a hacer un gran esfuerzo Para darle a tu cuerpo alegría Alegría y cosa buena Y cosa buena Voy a intentar darles cosas buenas en este canal Hoy vamos a estar haciendo el tag de las 20 preguntas A huevo Empecemos con la primera pregunta Aquí dice que son 50 preguntas Nosotros vamos a hacer 20 El 2 sin 0 20 Son 20 Vale, vale, vale ¿Qué son? El color de tus ojos Cafés y cafés Color de pelo Ah es que estos están muy aburridos Mejor hago unas más perronas ¿Te has emborrachado? No Mientes con todos los días ¿Tú te has emborrachado? Yo la neta ¿Te has roto algún hueso? Yo no, yo jamás me he quebrado Yo tampoco Vale Espérate, ni las estoy contando Que idiota Estamos en 4 Última canción que escuchaste Estamos en el carro ¿Cuál era esa? En la neta no sabemos Aquí se las dejo La que están escuchando ahorita En la que estamos escuchando No sabemos 5 Vamos Vamos 5 Son 5 Cantas en la ducha Que es cuando te estás bañando Eso, eso, eso Sí Yo también Así muy calvadito Porque luego se enojan mis jefes Pero Pues sí que ¿Tocas algún instrumento? Nope A mí me gustaría Poder tocar el acordeón bien ¿Qué rollo? Toco pero no toco bien Pero toco La puerta ¿Qué no soportas? No, no, en serio ¿Qué no soportas? ¿Qué no soportas? No lo sé No soporto muchas cosas Trump No soporto Menceros y meseras Y respetuosos ¿Tú? Ya te lo dije Está bien No me soportas a mí No A Trump Ah, sí, cierto ¿Cuál era tu juguete favorito Cuando eras pequeña? Mi casa de A Sí, cierto Ella tenía una bien chida Y nunca me dejaba jugar con ella Eh, yo Mi juguete favorito De cuando era pequeña Serían Yo creo Una bebita Que yo tenía Que siempre la llevaba A todos lugares ¿Qué cambiarías de tu vida? Ah, caray Esa, sí está Bien Ay, no sé Esta no sabe las respuestas de nada Oh, oh Ya Ok, a ver, dale No ser tan tímida Soy bien tímida Que hasta Yo creo que yo cambiaría las ganas que le eché Los primeros dos años de la prepa Porque la neta, pues Cero Casi reprobé Pero Salí adelante Y pues me puse las pilas Y Pues no reprobé ¿Películas favoritas? Deadpool La mía es de Book of Life Porque Sinceramente creo que es mejor que Coco Y si quieren Jamás verme de nuevo Porque dije eso Pues Chao Una persona especial Mi hermana Para mí una persona especial Yo creo que sería mi abuelita Porque Me crió Muy buena onda Un fobia ¿A qué le tienes miedo? O sea, esa es la pregunta Los payasos Uh, los payasos Una fobia mía serían las agujas O sea, las que te meten Y te sangras Y Así me desmayo Tu hobby A mí me gusta jugar mucho el básquet El básquetbol Para mí tocar el acordeón Dará la historia Animal favorito Un perrito Especialmente Los huskies Para mí sería Caballo Está bien Está bien chido La neta Un mensaje Para quienes lean esto O vean esto ¿Qué onda plebes? Un mensaje así Medio serio Las escribí bien por favor Book of Life es mejor que Coco ¿Algo pendiente? O sea, algo que tienes que hacer No Nada Bueno, chido Yo tengo un montón de cosas pendientes Tenía que leer un libro Durante estas vacaciones Ni tengo el libro Échenle ganas a la escuela Tus mejores amigos Tormentas Tormentas ¿Te gustan o te asustan? No Ha habido muchas tormentas Entonces No sé Estoy en el medio Medio A mí la verdad Me gustan mucho Chocolate negro O chocolate blanco 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 A mí me gusta chocolate negro La neta El número 20 20 20 20 Vamos a hacerle una pregunta así bien buena Bien chida Un momento feliz Cuando fui a México México Sí, también Viajar a México Visitar familia Creo que esas eran las 20 preguntas La neta no sé por qué No estábamos contando bien ¿Contamos? No contamos No Si no eran, disculpenos Que sea el tag de las preguntas que contestamos No No sabemos Que no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube ¿Qué pasa por su? La vamos a extrañar mucho por aquí Pero Eso no significa que no la vayan a ver Porque mira Aquí está Aquí pongo el pie Gracias por aguantarnos Y Y si están viendo Esta parte es porque Pues Pues Ya no sabes qué decir No sé lo que estoy diciendo Suscríbete Y comértete En un pollo ¿Un pollo? En un pollo Ya no No, ya no van a ser pasteles Ya no van a ser pollos Chao El pollito pie El pollito pie Un montón de gente que conozco Va a ver este video Y me vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!